Hola a todos chavales, soy AlexBionce y estoy aquí con un gameplay comentado de Battlefield 3 Y esta vez estamos con un modo de juego que no habíais visto en mi canal Y es Todos contra Todos Patrulla, si el nombre no es que tenga mucha lógica Pero bueno, ya lo subí en Bad Company 2 y es un modo de juego que no he jugado nada en Battlefield 3 Porque ya estaba duelo por equipos y me gusta más que patrulla por equipos, ¿no? Pero bueno, consiste en 4 patrullas, como veis, de 4 jugadores en principio, ahora os explico Que luchan por llegar a un número de bajas, 100, 150, depende del servidor El problema es que mirad todos los que estamos en la patrulla Muchos servidores tienen slots hasta 64 porque juegan modos distintos, ¿no? Cada vez juega Conquista, se juega Asalto Conquista, se juega Asalto Solo, ¿no? Entonces cuando te meten Todos contra Todos Conquista hay un problema Y es que te mete muchos jugadores en una sola patrulla, por regla general Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si caes en esa patrulla, como es mi caso, que estaba jugando con mis compañeros de clan Que competimos, por cierto, el día 27 y el 26 creo que también, a las 10 y media Imagino que lo haré en livestream, ¿vale? A ver, os lo digo, a lo mejor, vamos, lo más seguro es que perdamos, ¿no? Pero bueno, yo si queréis lo retransmito en livestream, ¿vale? Para que podáis verlo en directo allí donde lo haga Y entonces para que nos veáis allí Bueno, estaba con Juanto, con Matajéis, con Rubén creo que estaba Y bueno, ya os contaré ahora un poco la historia de después Pero bueno, comentando ahora lo que venía, el tema principal Me metí en este modo de juego aparte porque, bueno Quería probarlo y quería subir un vídeo de esto Porque tenía que sacármela, quiero sacármela el Eno 85 Que es el segundo arma de la clase de médico de Batukarkan, ¿vale? El primer arma ya sabéis que tenemos la FAMAS Que tenemos que revivir a 10 personas y curar a 10 personas Y para sacar el Eno 85 tienes que ganar 5 rondas en patrulla, ¿vale? En este modo, patrulla Y matar a 20 con el M320 Creo que hay otra que también, creo que es matar a no sé cuántos con la FAMAS Pero bueno, ese es el fácil, ese es el que lo hace sin querer Y por eso tengo puesto el M320 A ver, a mí el M320 no me gusta, no me gusta usarlo Pero bueno, ya sabéis que he dicho miles de veces Que no entiendo por qué la gente se queja tanto por lo que usa la gente en este juego Y además que es que te lo pide hasta el propio juego para hacer desafíos, ¿no? Para sacarte armas Entonces, bueno En esta partida anterior, en este mismo servidor Pues me dieron un aviso que como he olvidado a utilizar el M320 Me echaban del servidor Y entonces estaba ahí al límite Utilizándolo al límite y lo necesario para quedarme ahí a un poquito del quiqueo, ¿no? Bueno Y luego Los que me seguís en Twitter Ya, sé que soy muy pesado Pero seguidme en Twitter Porque bueno, os enteráis de muchas más cosas De las que os enteráis aquí en el canal de YouTube Ya que bueno, ahí tuiteo todo el día Y aquí pues es un vídeo diario, ¿no? A veces dos Entonces, bueno Pues me cabré Porque, vamos, me cabré Me hizo gracia Estaba muy troll yo ayer por la noche Con mi clan Y fuimos a meternos en una partida Y nos puso Se le ha echado del servidor Se le ha quiqueado del servidor Esto antes de entrar, ¿eh? Nada más darle a entrar Por... Y pone motivo Bueno, atención aquí que se me cae un cuerpo Ven, tranquilo amigo Yo te salvaré No te caigas No te caigas Vale Eh... Motivo Eh... Sorry Pero... Esto en inglés, evidentemente Pero no aceptamos jugadores españoles Y me quedé ahí como What the fuck Además te lo ponen con todo el rostro Y toda la cara ahí En plan No, si eres español No, o sea Manda huevos Y sabéis por qué es Eh... La gente española Por regla general Son los que... Se la suda todo Es decir Juegan con RPG Pues juegan con RPG ¿Dónde está el problema, no? Eh... Entonces los franceses Sobre todo los franceses Eh... Los alemanes Son unos llorones Pero unos llorones, ¿eh? Eh... Ingleses también Todos unos llorones No se puede utilizar El M320 No le RPG No se puede utilizar no sé qué Sin embargo luego te matan ellos con la usas Total Que me metí en una partida de... De patrulla con mi clan Y la lié pardísima O sea, no la... No lo grabé Pero fue la partida más troll Y en la que más me he reído de Battlefield 3 Cogí el M320 Y empecé a matar con el M320 Como no está escrito Eh... Cadáver Mira, mira, mira Como a Felipe II Me la sirven aquí los cadáveres Aquí, pa Bueno Como digo Empecé a trolear con el M320 Matando a gente Y la gente empezó a llorar Por el chat Empezó a... Ay, no sé qué En mayúsculas Todo, claro Eres un fucking gay Los que utilizan el M320 Son unos gays Esto en inglés Eres un knob No sé qué Y bueno, yo vacilando Evidentemente Porque me la suda Lo que me digan Eh... El caso El tema que os quería comentar Es que Vamos a ver Si... Si hay un arma en el juego No sé Yo me cabreo mucho Cuando en Call of Duty Me matan con un lanzaranadas Y... Incluso Yo me cabraré Solo en mi casa Y le diré Ah, el tonto este Del lanzaranadas Vale Pero en la vida Se me ocurrirá Banear a alguien ¿Vale? Si yo tuviera un servidor Por utilizar un arma Es que me parece de ser Un cobarde, ¿no? O sea No sé No sé cómo lo veréis vosotros Dejarlo en los comentarios Pero me cabreo bastante Y por eso troleé Lo que no está escrito Y me lo pasé de miedo Vamos Y... Y que vuelvan a hacer Otra tontería Que yo me pongo M320 Aunque no me guste Y tirando pa'lante Y bueno Eh... Me queda una partida por ganar ¿Vale? Una partida por ganar De... De TCTB de patrulla Y en cuanto tenga el L85 Pues haré un... Un gameplay de él Porque bueno Excepto las armas de apoyo Que ya sabéis que no las toco para nada El L85 es el... El arma que me falta ¿Vale? De la clase de médico Que no lo he probado Y quiero enseñaroslo Y quiero probarlo yo también ¿Vale? Así que en cuanto lo tenga Habrá gameplay en el canal Eh... La clase de ingenieros Me da la risa Cada vez que comento esto Tío Porque ya es demasiado Cara dura Eh... O sea Me faltan los clips De... El soplete Y las minas En consola me hubiera sacado El clip del... De las minas En 3 segundos Aquí en PC No se las traga Ni Dios Pero ni Dios O sea Nadie se las traga Entonces estoy un poco ahí A ver si me las saco Porque ya tengo Además La he mejorado muchísimo La guía En cuanto a edición Y todo el tema Así que... En cuanto me saque esos clips Pues la hago Hasta entonces No puedo Bueno Hoy gameplay cortito De Battlefield 3 Quería enseñaros TCT Patrulla Y este tema Que os he enseñado hoy Así que nada Comentad lo que os parece Como siempre abajo Like favorito Si os he editado Ese tema Si os ha gustado Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Os dejo con vuestras Queridísimas chapitas Y un saludo chavales Y un saludo chavales Y un saludo chavales Y un saludo chavales